Y al de mí, Cristian, ¡Adiós! ¿Rexior, tienes noticia en cuanto al monto del presupuesto que se está solicitando para el próximo periodo económico del Ayuntamiento de Cajeme? Mira, ahorita acabamos de empezar con el proceso de la elaboración de la ley de ingresos. Esta ley de ingresos tiene que estar presentada más tarde del 15 de noviembre de este año en el Congreso del Estado. El monto del presupuesto de ingresos no lo sabemos. Sabemos que va a ser alrededor de mil millones porque el presupuesto para este año fue alrededor de mil millones. Sin embargo, depende del Congreso del Estado cuando apruebe las leyes de ingresos para que nos dé el techo presupuestal. Para saber con cuánto recurso va a contar el municipio de Cajeme. Tanto en participaciones federales, estatales y municipales. Aparte, pues están los recursos municipales. Analizar en la ley de ingresos si va a haber aumentos, no va a haber aumentos. Entonces se mueve el tope. Pongámosle que sea alrededor de mil cincuenta, mil cien millones más o menos lo proyectado, que es algo coherente a lo que viene siendo la historia del municipio. Sin embargo, ¿cómo andaríamos en materia de gasto corriente y gasto para obras y servicios? Mira, la propuesta de parte de los regidores de Acción Nacional va a ser en el sentido, a la hora de ya tener el tope de la ley de ingresos, de que el gasto de inversión sea el mayor posible. Los estándares nos dicen que un sesenta, cuarenta, o sea, sesenta por ciento de gasto corriente, cuarenta por ciento de gasto de inversión sea lo ideal. ¿Se podrá lograr? Esperemos que se pueda lograr. De hecho, la propuesta va a ser esa y más inclusive cuando vemos que en el actual ejercicio fiscal pues fue un noventa diez o ochenta y cinco quince. Creo que una manera de recuperar la falta de inversión en este año pues sería poniendo, presupuestando mayor obra o mayor gasto de inversión para el siguiente año, por lo que un sesenta, cuarenta lo veo muy viable, lo veo fácil. Obviamente pues habrá la administración que apretarse los cinturones, habrá que en lo que se gastó más, que fue en la nómina en este dos mil trece, y se va a seguir gastando porque faltan dos meses y el aguinaldo todavía, pues apretarse los cinturones. Si no das de baja plaza, por lo menos no das más de alta, como se ha venido haciendo. Concientizar a los empleados del ayuntamiento que pues el gasto no alcanza para todos, incluso a los funcionarios de alto nivel, y ver la manera de que todas aquellas dependencias o áreas en las que pues inminentemente por su naturaleza es gasto corriente, se dan un poco ante las dependencias como desarrollo urbano, imagen urbana o desarrollo social, donde se ejerce la obra y puedan soltar un poco la cobija para que alcance a cubrir a estas áreas. Esta es más de la propuesta de los regidores del PAN, de que se establezca un 60-40. Así es, un 60-40 por lo menos. Esperemos que esa sea la propuesta de la Tesorería Municipal. La Tesorería Municipal en estos momentos debe estar trabajando junto con todas las demás dependencias en elaborar su presupuesto, por lo que también me gustaría comentarle a todos aquel personal y a los secretarios de las distintas áreas que realmente aterricen un poco, dejen de hacer la famosa llamada Carta Santo Clos, en el que pues es pedir y pedir, sino estar conscientes de que el dinero no alcanza y que hay que darle más importancia al gasto de inversión o como se hizo en este 2013.